Ya hay que guardar Se llevó un toro en la moto, no sé dónde fue Buenas tardes No, 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 no Buenas tardes 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 Saludos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Pau! ¡Pau! ¡Saludos! ¡Ay! ¡Javiolita! ¡Saludos desde Manzanillo, Colima! ¡Javiolita! ¡Saludos hasta Manzanillo! ¡Te manda saludos! ¡Celly Ramlin! ¡Saludos, Selly! ¡Ya pierdes mucho! ¡Te arranco, eh! ¡Saludos compitas desde Houston, Texas! ¡Saludos a mi pueblo Morelos! ¡Víctor Rosas García! ¡Saludos hasta Morelos! ¡Ya sabe que se la aprecia mucho a la gente! ¡La gente vecina de Morelos! ¡Buenos amigos! ¡Antoni Villa! ¡Suerte mis amigos compas! ¡Puro 5 estrellas! ¡Ya sabe viejo! ¡Puro 5 estrellas! ¡Cómo no! ¡Aquí están los toros muy fuertes! ¡Sargento y Campo Ecráneas! ¡A ver! ¿Qué tal les va hoy? ¡Reina García! ¡Saludos de donde transmiten! ¡Desde el Reng Santa Mónica, mi amiga! ¡Cuando gustes! ¡Aquí están las puertas abiertas para usted! ¡Y los que estén siguiendo esta transmisión! ¡Aquí en el Reng Santa Mónica! ¡Del Estado de México! ¡Ocuilan! ¡Pau Gómez! ¡Gracias! ¡Que si te vas aunque sea por paquetería con Pau de Autlán! ¡Claro que sí! ¡Me manda a traer! ¡Pasta ya me voy! ¡Dice que si vienes por él que sí! ¡Dice que si ya va a poner su maleta o que si lo dejas al menos esta jugada! ¡Saludos a José Guadalupe Ramírez! ¡Saludos desde Colima, Raúl! ¡Saludos Guadalupe! ¡Saludos! ¡Gera Maravillo! ¡Saludos compa! ¡Maxleca de Galeana! ¡Saludos Lourdes! ¡Hasta Maxleca! ¡Juan Antonio Cisneros! ¡Torazos! ¡Pura lumbre! ¡Gracias amigo! ¡Saludos! ¡Cuéntenme de dónde son! Recuerden que aparte de estos toros, les voy a decir el nombre de todos para que sepan que toros hoy se presentan en San Pedro Sistepec, es el amarillo Texas, Golden Boy, el dorado que estamos viendo, a continuación el negro, es el caballero águila, el siguiente igual tono negro, gris ciento, es el Formula 1, este de toro colorado, se llama sargento, es ese toro rayado, atiguerado, meco, como lo conozcan, se llama rompecráneos, un icono del rancho por mucho tiempo, que lo sigue siendo, a continuación sigue el ángelo de Munion, Remy Martin, petate del monte y sembrador de amor, sembrador de amor, un toro que fuera de propiedad del señor Iván Sebastián, vamos a leer los saluditos, Alejandra Ramírez, excelentes toros, puros cinco estrellas, saludos desde Veracruz, esperemos pronto visitar el rancho Santa Mónica, Alejandra, esperemos pronto estés por acá, y claro, con gusto, Reina García, saludos desde Tehuacán, Puebla, Reina, saludos hasta Tehuacán, Sergio Flores, armadísimos el día de hoy con la torada, compa, para buenos jinetes, mi amigazo, buenos toros, y vamos a dar puro espectáculo, es lo que la gente busca, por eso buscamos palomillas buenas, como la de usted, y que triunfe el espectáculo, y vamos con todo, aquí está el rompecránico, perdón, rocillo del tomatal, saludos y suerte, compa gringa, Pau Gómez, cuando viene en Autlán, ya hace falta un buen jaripeo, Pau, muy pronto, se recuerda que ya empieza el circuito, y no nos olvidamos de Autlán, una plaza que no nos olvida, no, muy buena, la verdad, una plaza emblemática, Fex Juar, va el rompecráneos, sí, amigo Félix, sí va el rompecráneos, vamos, Lilian, que les vaya muy bien, y saludos y bendiciones desde Naucalpan, saludos hasta Naucalpan, cómo no, Félix, saludos, jinetazo de aquí del estado de Malinalco, del municipio, perdón, del pueblo, Guadalupe Soriano de Oaxaca, de los Guerreros, muchos saludos, saludos, Guadalupe, cómo no, Gerardo Madariaga, saludos, Muñoz Rodríguez, saludos desde Puebla, qué bonitos toros, gracias, Leiva Montesioca, hace una buena pregunta, Rancho RL, es igual a Rancho Santa Mónica, no, mi amigazo, Rancho RL es diferente a Rancho Santa Mónica, este, ya más, más tarde que temprano les daremos más información, para que estén bien enterados y sepan todo, qué onda, cómo está eso, pero Rancho RL, de Raúl Linares, y Rancho Santa Mónica, del señor, de Don Juan Linares, Félix Juárez, nos vemos al ratito, Dios mediante, ya dijo mi amigo Félix, si llevas las espuelas, qué tal, y si se anima a montar uno, diga de una vez, echamos el masacre, la revancha otra vez, que dónde quiere la revancha, dicen aquí los amigos caporales, Luis Enrique Aguilar, saludos a Querétaro, Luis Enrique, saludote, saludos, Juan ministros, saludos, sí, Gracias por ver el video ¿A dónde irán a la jugada? Las jugadas es en San Pedro Sistepec, municipio de Tenango del Valle Mis amigos, aquí les presento un toro con mucha historia en el ámbito del jaripeo Toro que naciera en los corrales de Rancho La Candelaria De los hermanos Figueroa, Joan Sebastián y Federico, de los que estoy hablando Con el nombre de seis años, siete años con ellos Con el nombre del secuestrado Su nombre porque de Becerro se les escapó en su rancho, en Teacalco Y pues bueno, ya llegando a la propiedad de Rancho Santa Mónica Se le cambió al hombre de sembrador de amor en tributo al señor Joan Sebastián Porque su compra fue tiempo antes de que el señor falleciera ¿Qué? Tecua Abre porfa el zaguán Deja que pegue la costilla que me fracturó en Malinalco Ya estamos por ahí preparándonos Hay una propuesta por ahí de hacer un evento en San Simón el Alto, Estado de México Como no este Félix Ya sabe que estamos dispuestos en colaborar con usted Un gran jinete, un gran amigo, una gran persona Somos 71, denle muchos likes, compartan Pues bueno mis amigos yo creo Los voy a dejar Pero antes de que los deje les quiero presentar ahorita como viene jalando Mi señor padre Un toro con la moto, se ve muy gracioso Caballero Águila Golden Boy Amarillo Texas El Rufle, saludos de Michigan Bonitos toros, mucha suerte Saludos Rufle Aquí estamos mis amigos Desde el Rancho Santa Mónica La ganadería 5 estrellas, como no Con toda la torada Por ahí mis amigos también tenemos unos becerrillos ya de los nacidos en el rancho Ya criándose en la Se les ve mucho futuro con costales, con robot Entonces vamos a Ya les estamos dando oportunidad Aquí están dos Saludos desde Ciudad de México Saludos Leyva Ahí están dos Dos torillos Y aquí están los amigos Médicos Checando al toro navideño Que ya lleva un tiempo lesionado Ya queremos verlo de nuevo en los ruedos Aquí viene El toro que les decía mis amigos Pokémon Recuerden que hoy también van los Almadas Saludos de la Sierra Norte de Puebla Hace un año Miren mis amigos Aquí viene lo que les comentaba Como arrean el toro así ¡Gracias! ¡Gracias!